Muy buenos días, gracias a Dios por este amanecer. Saludos para cada familia en nombre de Jesucristo y les invitamos a presentarnos en oración de gratitud ante nuestro Creador. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de ti humillada y arrepentida, suplico el perdón de mis pecados. Limpia mis culpas, escucha la oración de gratitud por cada una de tus bondades, por tu infinita misericordia. Gracias por la nueva energía, el nuevo amanecer. Cuántas bondades nos regalas cada día y te presento a cada familia en su necesidad, en su deseo. Ten piedad del que está enfermo, del que sufre por alguna situación. Dios mío, tú que conoces de qué necesita cada uno, llegues como ese Padre bondadoso a bendecir, a fortalecer y a suplir a cada uno. Te bendecimos por este amanecer y te pedimos por la dirección de la iglesia. Bendice a tu siervo, a todos los que trabajan para que podamos juntos alcanzar la meta. Ten misericordia de todos, del amigo, del que comienza, del que simpatiza, Padre bendito, el candidato al bautismo y aquel que no te conoce pueda llegar el mensaje a su vida. Ten piedad de todas las almas alrededor del mundo. Tú que conoces la necesidad de cada uno y también te presento la palabra que va a ser compartida. Sea de bendición para cada alma. Nos llene nuestro corazón y nos invite a escudriñar y a vivir cerca de ti, Padre bendito. Te ruego por el que va a su trabajo, lo acompañes, lo libres de accidente, en las carreteras, en el campo o en la ciudad, donde quiera, en el negocio, esté tu presencia divina y te presentamos las iglesias de este día. Sean edificadas en tu nombre glorioso el trabajo, sea con amor, con deseos de que almas se alleguen a ti. También te presento al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que está en cárcel, al que está en un hospital esperando sanidad, tú llegues en tu amor, le visites al que está en adicciones, te apiades de ellos, Dios mío, y puedan ser una vida transformada para gloria de tu nombre. Permite, Padre bendito, que el deseo de cada familia para sus seres queridos lleguen ante ti y en todos seamos edificados, que aprendamos a caminar en tu temor, en obediencia para gloria de tu nombre. No abandones a ninguno y permítenos un día lleno de bendición, lleno de fe y de esperanza. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Les invitamos a disfrutar de esta alabanza. A un viejo violín en la subasta remataba, pues no se oía postir, ofertas chicas se escuchaban, pues no representaban en sí mismo un gran valor. Por eso fue difícil encontrarle un buen postor. Con pasos presurosos por la rampa se subió. Era un hombre elegante que el violín solicitó. Con sus manos expertas le dio justa afinación. Después todos lloraron embargados de emoción. Esas manos lo tocaron y el violín se transformó. Y su música divina corazones traspasó. Solo un toque de esas manos pudo dar tal distinción. Y el violín se cotizaba en gran forma y dimensión. La historia del violín. La historia del violín. Tu vida misma se meja. No ves pues que el maestro quiere a ti también tocar. Me valga la expresión de esta linda ilustración Para decirle al mundo que en Jesús hay salvación Y esas manos tan benditas buscan hoy tocar tu ser Jesucristo es el maestro que te quiere hacer valer Solo un toque de esas manos cambiará tu condición Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Y esas manos tan benditas buscan hoy tocar tu ser Jesucristo es el maestro que te quiere hacer valer Solo un toque de esas manos cambiará tu condición Y tu corazón quebrado sentirá la bendición Deseo hayan disfrutado de esta alabanza y ya les compartimos el escrito de este día Domingo 30 de enero El escrito lleva como título El toque de sus manos La base bíblica Mateo El capítulo 8 Los versículos 1 hasta el 3 El escrito dice así Las manos de Jesús fueron tiernas, cariñosas Fueron manos que supieron solo hacer el bien Al toque de sus manos fue devuelto el sentido del oído a los sordos La vista a los ciegos Al toque de sus manos la hija de Jairo cobró vida después de muerta Desapareció la fiebre de la suegra de Pedro Y los leprosos quedaron limpios Los panes fueron multiplicados y los muertos resucitados Las manos de Jesús daban sanidad física y espiritual Debemos mirarnos a nosotros mismos como una extensión de Jesús Esa es nuestra responsabilidad como cristianos Que el toque de nuestras manos sean para ayudar, bendecir, interceder, restaurar Que nuestro toque esté acompañado de palabras amorosas Que consuelen, devuelvan la fe, sanen, alimenten ¿Cuántos necesitan que Dios los toque a través de nosotros? Para cambiar su amargura en gozo, su dolor en alegría, su oscuridad en luz Su soledad en compañía, su flaqueza en fortaleza Que así como Jesús cambió la vida de muchos Tan solo con el toque de su mano Tú y yo hagamos lo mismo Siendo instrumentos usados por Él Para su gloria en este mundo lleno de dolor Que las almas puedan ser cambiadas al toque de nuestras manos Imitando al Maestro Escrito por Merari Martínez Gloria al Señor El escrito tiene su base en Mateo El capítulo 8, versículos 1 hasta el 3 Y vamos a darle lectura Y como descendió del monte Le siguieron muchas gentes Y aquí un leproso vino Y le adoraba diciendo Señor, si quieres puedes limpiarme Y extendiendo Jesús su mano Le tocó diciendo Quiero Se limpio Y luego su lepra fue limpiada Que el Señor reciba la gloria De esta palabra compartida Palabra llena de poder Llena de gracia De autoridad Y de mucho amor Y compasión Al alma necesitada Este hombre Atribulado Triste Alejado de los suyos De los seres que amaba No podía estar con ellos Porque era leproso Y no desaprovechó La oportunidad Porque Al darse cuenta Que Jesús Andaba por allí Dice la palabra Y aquí un leproso vino Y le adoraba Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Este hombre Se allegó Adorando Reconociendo Y tenía fe Porque de lo contrario La obra No hubiese sido realizada Pero él creyó Que ese Era el hijo De Dios Y que tenía la autoridad Y el poder Para darle la sanidad Que su cuerpo Necesitaba Y Jesús Teniendo misericordia Extendió su mano Y le tocó Diciendo Quiero Porque eso Es lo que Identifica Nuestro Dios De tanto amor Que tiene para nosotros Porque le dijo Quiero No le contestó Otra cosa Quiero que sea sano Si tienes fe Porque a otros También les habló Si tienes fe Para el que cree Todo es posible Cuántas veces La duda La incredulidad Impide la bendición De Dios A nuestra vida Que Dios Está presto Para bendecirnos Pero necesitamos La fe Que tuvo este leproso Porque Jesús Siempre dice Quiero Porque a este hombre Le dijo Se limpio Y luego Su lepra Fue limpiada Que grandeza Del amor De Dios Jesús Le manda A este hombre No se lo digas A nadie Mas ve Muéstrate Al sacerdote Y ofrece El presente Que mandó Moisés Para testimonio A ellos Se estaban Haciendo Las cosas Conforme Lo había Mandado A través De su bendita Palabra Por Moisés Su siervo Y que bueno Es ser obediente Ser una persona Que sigue Lo que el Señor Manda Las pisadas Del maestro Y entonces Como dice Aquí el escrito Estas manos Bondadosas Hay una alabanza Preciosa Que dice Manos Cariñosas Manos De Jesús Fueron Esas manos Que supieron Hacer El bien Y nos Describe En el escrito Cuantas cosas Hicieron Esas manos Puso En La cabeza De la suegra De Pedro Su mano El maestro Y dice la palabra Que inmediatamente Dejó la fiebre A esta mujer Y ella se levantó Y le servía Así es que podemos Ver El testimonio Precioso Ella estaba tirada En la cama Con una tremenda fiebre Que no tenía El deseo De levantarse Pero ante el toque Del maestro Quien se puede resistir Esta mujer Cobró la salud Y servía Con gozo Al Señor La hija de Jairo También Cobró la vida Estaba muerta Estaba muerta Y muchos se burlaban Diciendo Los incrédulos Siempre se van a burlar Y no podían creer Que está muerta ¿Qué hacen? Pero Ante la palabra De Jesús Esta mujer Se levantó También Gloria al Señor Y se podrían Mencionar Tantos milagros Que Jesús Hizo Tan solo Con tocar sus ojos O su oído O la parte Que estaba afectada La obra La obra se realizaba El maestro Te quiere tocar A ti también Sus manos santas Y divinas Están dispuestas A posarse en ti Para que recibas Vida espiritual Para que seas sano De tus enfermedades físicas Y de la de tu alma También Porque Él vino Para darnos vida Y vida En abundancia Una condición Creer No dudar El que viene A él Arrepentido El que viene A Jesús Buscando refugio Él no le rechaza Él no echa Fuera a nadie Que venga buscando De su misericordia Así es que La invitación En este día Es Que te allegues A Jesús Que tan grande Es tu problema Tu situación Que tan grande Es lo que estás pasando Esa angustia Esa enfermedad Que te tiene atormentado Todo lo que está Llenando tu alma De dolor De pesares Y sufrimiento Estás cansado De llevar esa carga Estás cansado De vivir en la duda En la incredulidad El Maestro Te hace la invitación Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Los haré Descansar Él quiere Que descanses En su amor En su misericordia Si estás cansado Del pecado De vivir en este mundo Indiferente a Dios Como si no le conocieras O quizás Por primera vez Estás escuchando El mensaje Haz Como hizo aquel hombre Que no Dejó pasar El momento De su salvación Y le pidió A Jesús Misericordia Y el Señor Le dio la promesa De vida eterna A Él también Y a ti Te la está ofreciendo ¿Quieres vida eterna? Solamente Reconoce a Jesucristo Como tu salvador Y Él limpiará Todo pecado Toda iniquidad Toda duda Todo temor Todo lo que Hinche tu corazón Y no te permite Acercarte a Dios El Señor te hará Una nueva criatura Y te dará Un lugar en su mesa Para que te goces Para que vivas Cerca de Él Y puedas disfrutar De su presencia Todos los días De tu vida Y en esta vida Tendrás paz Tendrás esperanza Tendrás el apoyo En tus necesidades Y dificultades Que se puedan presentar Y en el siglo venidero Que es lo más importante La vida eterna Eso hace La mano de Jesús Esas manos preciosas Que fueron clavadas En el madero Y todo tenía Un propósito ¿Cuál era el propósito? Salvar nuestras almas Y si tú aceptas Y si tú aceptas El mensaje Ese propósito Tuvo una feliz realidad Pero si tú lo rechazas Estás rechazando Ese sacrificio Que te fue regalado Porque Él compró Pagó el precio De tu salvación Y de la mía En la cruz del Calvario Y ahora Regala vida eterna ¿Qué tienes que hacer? Creer Aceptarle Y querer Decirle Señor Yo acepto Esa salvación Que por gracia Me estás regalando Ayúdame en mis flaquezas Ayúdame en mis debilidades Porque quiero ver Tu rostro en gloria Y Él No se va a ser Desentendido Ante tu necesidad Y tu llamado Acudirá presto Para salvarte Y para regalarte Esa vida Que necesitas A Él sea la gloria Y les invitamos A seguir conociendo De su bendita palabra Y cómo la vamos a conocer Leyéndola Por eso te invito A leer Levíticos El capítulo 8 El 9 Y el 10 Para así Al final del año Poder leer La Biblia completa No está difícil Y podemos En su nombre glorioso Que Dios les bendiga Y les regalamos Esta bendición Que el amor de Dios La gracia y la paz De Cristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Les desea Un feliz Y bendecido día Con Jesús Hasta mañana Te deseo en Cristo Todavía más y más Te deseo en Cristo Con sacados a llorar El amor de Dios La Biblia La Biblia Lamentar Gracias por ver el video.